¿Qué es lo que se ha hecho en la universidad? Llena de pasiones, llena de emociones, un poco cerebral y más emotiva. Yo tenía 17 años cuando decidí irme a ir a los Estados Unidos, voy a coser un poco breve. Mi papá me escribió en una universidad en Filadelfia, Swarthmore College, y bueno, fui. No hablaba inglés, era bastante tímido, bastante inseguro, un poco retraído en el tema de las chicas, de la parte social. Y decidí, por mi propia cuenta, que no quería estudiar todavía, que me voy a esperar un añito más sin comentar a mi papá. En fin, mi papá se enteró, nunca más mandó dinero y me quedé botado en Filadelfia. Sin dinero, sin nada, sin inglés. Volví a Quito, tenía un vehículo acá, vendí mi carro y le dije a mi papá que ahora ya quiero estudiar, que ahora sí me dé la oportunidad y que me pague la universidad de Miami. Dijo que no, que se acabó, que él tiene dos hijos más y que hasta ahí llegó su ayuda para mí. Me fui a Miami pensando que me iba a ayudar, que me iba a apoyar, que me iba a dar algo. Él tenía una casa, un papá hombre de una situación realmente buena, tranquila. Tenía casa, nunca me apoyó, nunca me dio nada. Y la verdad me tocó trabajar, hacer cosas que nunca me hubiera imaginado hacer. Cuando uno oye que un amigo se va a Miami, se imagina cosas maravillosas como las gringas, la playa de Miami, South Beach, yo nunca conocí eso. Para mí no existía, yo trabajaba desde las 4 de la mañana en una guardería de niños y cambiaba pañales de niñitos. No tengo nada con la raza negra, pero casi todo era de raza negra, en la zona de Key Biscayne, en la calle 54. Y Key Biscayne era muy asquiento, me tocó limpiar pañales, me tocó dar de comer, un niño negro me mordió, tengo hasta ahora partido acá el dedo, me mordió, se me infectó. Digo negro porque un amigo mío negro me dijo, yo no soy moreno, soy negro. A veces nos referimos a los negros como moreno por ser light, pero ellos dicen, yo soy negro, tú eres blanco, yo soy negro. Entonces aprendí, un íntimo amigo mío, un gran amigo mío, le quiero mucho. Entonces cuando digo negro no es ofensivo. Entonces bueno, luego trabajé de mesero, siempre ilegal, ¿no? Siempre ilegal, sin papeles, sin plata, sin inglés. Empecé a trabajar forzado, era una cosa impresionante. Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, no paraba de trabajar, descansar. Y claro, por otro lado, mis amigos, mi grupo social, ¿cómo está José Luis en Miami? Bueno, el comentario, súper bien, en la casa del papá, tiene un vehículo, tiene un Audi, peladas, amigas. No había Facebook, mi vida era desastrosa, mi vida terrible, una vida muy pobre. Yo puedo decir que conozco lo que es la pobreza. Cuando alguien habla de morirse de hambre, yo sé lo que es morirse de hambre. Yo sé lo que es estar 2, 3 días sin comer. De verdad se los digo. Yo sé lo que es decidir apagar, desconectar la refrigeradora, porque más consume electricidad que lo que tiene. No tenía nada en la refrigeradora. Tenía un amigo, un socio que era mi compañero, trabajaba ahí, él estaba enamorado, romántico, se pasaba cantando. Yo lo único que quería era comer, comer, dormir. Y me acuerdo que un día tuve un sueño, me desperté y soñaba. Yo oía, no sé si ustedes se acuerdan, que antes en Quito, cuando pasaba la basura, había una campana. Los basureros tocaban la campana y las empleadas nuestras sacaban la basura. Entonces yo soñaba que sonaba esa campana. Y dije, no, estoy en Quito, no estoy en Miami, estoy en Quito, mi empleada, la soylita va a sacar la basura y me va a traer el desayuno y todo está bien. Cuando me desperté, pues claro, sudaba, tenía sudor, impresionante el calor, porque no podía prender el aire acondicionado, era muy costoso. Y tenía mi cara llena de ursuelos. Nunca me había sido un ursuelo en la vida. Eran ursuelos tres o cuatro acá, dos o tres acá. No tenía papeles, no tenía dinero para irme a una farmacia. Pensaba que si yo iba a un hospital me iban a deportar. Era el miedo a la ilegalidad, terrible. Lleno de ursuelos, parpadeaba, tenía las cejas metidas hacia adentro. Una cosa horrible. En fin, fue una experiencia muy dolorosa, pero a la vez muy satisfactoria, porque me enseñó, y le agradezco mucho a mi padre, el valor del esfuerzo, el valor de la humildad. Siempre me crié un ambiente de un padre, de una situación buena, de esto, y todo me llegó fácil, la verdad. Yo tuve un vehículo a los 15 años, nadie tenía vehículo. Yo viajé a Europa a los 17 años, 6 años. Y de repente me encontraba una situación donde me encontraba con amigos ecuatorianos y me decían, vamos a tal fiesta, yo no iba, buscaba cualquier excusa, porque no tenía dinero. Una cerveza te costaba 5 dólares. Y dos cervezas, 10 dólares, 15 dólares, y simplemente no iba, cuando no tenía dinero. Y pasé muy duro. La cuestión es que aprendí muchísimo allá. Aprendí el valor de la humildad, el valor de la familia, de muchas cosas. Y claro, se preguntarán, ¿y qué estudió? Nada. Ya no estudié. Ya me tocó, ah, perdón, decidí estudiar inglés en la Universidad de Miami, en U.V. y me costó 600 dólares, ¿qué me alcanzaba con el sueldo que tenía de los 4 o 5 trabajos que tenía? Lo irónico de todo esto es que yo ahora entiendo que esto es una enfermedad o un disease, una, ¿cómo se llama? El síndrome de desatención, ADD en Hyper Disease. Yo tengo una poca capacidad de atención. Yo voy al cine y pasa la película y nunca entendí. En una clase nunca entendí, no la entiendo. Entonces, cuando era joven, cuando estaba estudiante, pensaba que era un tipo tonto, que tenía problemas intelectuales. Y luego, pues imagínense, fui a estudiar inglés y pasaban las horas y yo nunca entendí nada. Todo el mundo hablaba inglés, yo no hablaba inglés. Decidí no estudiar más y me lancé. Me lancé y dije, bueno, yo aquí vine a conquistar esto. Tuve, no sé, tuve un feeling de un día a la mañana que aquí estoy por algo. Y empecé a trabajar en todos los lugares que les comenté, pero siempre entendiendo que estoy aquí para algo.